Gracias por ver el video. Pues, hija mía, cuéntame un poco. ¿Yo? ¿Que te cuente yo? No. Te voy a contar yo, sí. Tú, porque tú tienes muchas novedades. A ver, ¿qué pasa? Novedades. Lo he dejado con Juan Silverio. ¿Lo dejaste? Sí. ¿Y por qué? No me digas que no te ha dado todo. Me lo ha dado todo, pero no todo. Ya sabes, pues que me daba la tarjeta, me dejaba hacer lo que quería. Compramos esa casa fantástica en Pedralues. Pero bueno, llega un punto. ¿Qué? Que lo que me quería es para tenerme dentro de casa. Me construye un spa, me pone una criada por la mañana, otra por la tarde. ¿Te quería encerrar? Me quería encerrar. Y yo no soy un pájaro, yo necesito un pájaro encerrado. No, yo quiero volar, quiero volar y... Espera, a ver, el spa te lo hizo en la casa. ¿En casa? No, no, no. Te quería encerrar porque no quieres que salgas a la calle. Claro. Eso es lo que pasa. Pero bueno, ahora ya... Pero bueno, ya lo dejaste. Y ahora, ¿cómo vas a hacer? ¿Con qué? Pues con tus gastos. Pero bueno, claro, nos hemos separado y la mitad es para mí. La mitad de todo. Claro, 50%. Yo tengo un abogado muy bueno que me sirvió la otra vez del divorcio. Si quieres te lo paso. Que tú ganaste. Ay, me gané, pero por supuesto. Pues pásamelo porque de verdad que con el 50 no hay suficiente. Porque es que no, no me da. No me da para viajar ni para nada. Pero... ¿Qué? Estoy viendo a... ¿Tú te acuerdas de esa fiesta a la que fuimos en Los Ángeles? Claro, sí. ¿Mark Anthony? ¿Cuál era ese? No me acordaba de que había tanta gente. Mark Anthony, el productor de Hollywood. Ay, mira, me suena, pero... Aquel productor que me miraba con unos ojos de gato pardo desde que entré... Es que quedó fascinado. Bueno, pues me prometió cosas. Yo no me las creía. ¿Promesas nada? Ya está, ya está. O sea, hemos hablado. ¿Sí? Sí, sí. Voy a ir con él. A ver... Nos hemos estado viendo durante dos semanas. Sí. ¿Vale? Todo correcto porque tiene una casa, una mansión impresionante en Los Ángeles. Y me ha dicho que voy a firmar para la próxima película. Con Ridley Scott. ¿Sí? Es muy fuerte porque... Es que yo pensaba que con Juan Silberio iba a conseguir todo esto, pero es que... Ay, no, al final el otro resultó. Es que no me ha dado nada. Solo dinero. Y yo además quiero un poco de fama. Es que, a ver, voy a hablar claro. Yo contigo puedo hablar claro. Sí. Yo tengo un sueño y es triunfar. Bueno, pero con ese... Triunfar en el mundo del cine. ¿Cómo se llama más, Anthony? Con él puedes aprovechar. Hombre, pues claro. Pero es que además es muy guay porque él se queda en casa mientras yo viajo. Bueno, llevamos dos semanas. ¿Y tú viajas sola? Yo viajo sola. Acuérdate, ¿ah? Tenemos pendiente un viaje. Ah, sí. No sé, donde tú quieras ir, podemos ir a un safari en África que ahora está de moda. O nos podemos ir, ay, no sé, quizás a pasar dos meses en la India o... Bueno, la India es un poco pobre. Así como para interiorizar un poco. Es que me da un poco de pena la India. No sé, necesito algo más glamuroso, ¿no? Ay, pero bueno, es igual. Con Marcancen y todo es posible. Ya te lo digo, me he dado la tarjeta ya. Sí. Y vamos, le voy a sacar todo lo que pueda. Pero cásate, niña, cásate. Pero si nos casamos el mes que viene. Sí. Y estás invitada. ¡Ay, no! ¡Qué emoción! Ahora bien. Es que todo me da sobrerruedas. Sí. Sobrerruedas. ¿Y tus hijos? ¿Cómo se llamaban tus hijos? Mis hijos, Ifigenia y Lucrecia. Son niñas, ¿eh? ¿Cómo están, ah? Están súper bien. Encerrados ahí en el reformatorio. ¿El reformatorio? No sé. Cuando salgan los mandas al internado para que te dejen ser. Es que tienes que aprovechar la juventud. Si no aprovechas ahora, luego te haces vieja y no puedes hacer nada. Ahorita tienes que aprovechar para conseguir todo. Ay, qué bien que me entiendes. De verdad, es que no puedo quedar con nadie que me entienda tan bien como tú. Oye, y sígueme contando. Bueno, pues con Marc Anthony tenemos pensado que aparte de hacer esta película, que él es el productor, vamos a hacer otra, que será más estilo europeo. Sí. Y con esta yo creo que voy a triunfar, tía. Es que lo siento. Lo siento realmente que ha llegado mi momento. Solo hay una cosa mala de... ¿Qué? ¿Celoso? No. ¿Tacaño? No. No. Entonces. Es un poco viejo. Ay. Pero vamos, que te dobla la edad. ¿50? No. ¿50 no es nada? Es la nueva juventud. ¿60? No, no. Eh. ¿65? No. Más. ¿70? Hace 80 años el mes que viene. Ay, pero ¿por qué te preocupas por 80 años? Mejor, se muere y tú heredas todo. Oye, pero no me digas eso. ¿Por qué? Porque eso lo tengo que decir yo. Lo vas a decir tú, pero sí es cierto. Pero queda muy mal. Sí. Es malo y bueno a la vez. Malo y bueno a la vez. Es buenísimo. Es buenísimo. Ay, no sé, me da como pena. Aprovecha ahorita, saca todo. Es como un abuelito, ¿sabes? Marc Anthony. Me tiene, sí, es que me tiene como súper idealizada y me encanta porque no tengo que hacer nada con él, ¿sabes? No me obliga a nada. Ay, te has ganado la lotería. Hombre, es que también es muy cansado de estar con tíos que no te gustan, pero es que con Marc Anthony, Marc Anthony ya tiene a sus niños. Yo soy una imagen que él utiliza para crearse. Ay, tan tierno. ¿Sabes? Estoy súper contenta. Ay, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Después de él? Ah, después de él, pues ya se verá. De momento no tengo mucho rato que me tengo que ir a... ¿A dónde? Hacerme una rinoplastia, tía, que me dejaron la nariz más torcida. ¿Otra vez? Sí, pero no lo ves. Que este mira para Cuenca y el otro para Perú. Ay, sí, no, tienes que ir. Pero tienes que ir donde uno bueno. Hombre, por favor. Y luego tienes que probar. Hay una cámara de hidrógeno. Me estoy haciendo hace dos meses y funciona de maravilla. ¿Qué te estás haciendo? Todas las semanas. ¿Todo el cuerpo? Sí, te pones ahí, es súper relajante, te duermes. Ay, madre mía, vas a estar mejor que Walt Disney. Qué maravilla. Pues te voy a tener que dejar, ¿eh? Porque como llegué tarde, a ver qué me hacen en la nariz. Que esta gente, de verdad, es que me tienen frita. ¿Lo ves o no? Sí, sí, que te hagan la nariz y de paso que te afinen un poco aquí el mento. ¿Me estás diciendo que te he papado? No, 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 pero para prevenir, tú sabes. Ya, nena. Ay, mi venita. Que nos vemos, dale, con nariz nueva. Chao. Te quiero, bonita. Adiós. Adiós.